Hey, mi gente estamos aquí con el Alfa, el hombre del 9T Heavy, el hombre del coche bomba, el hombre del no weedy weedy, que es lo que es Alfa, dame la luz, dame la luz, que todas las vainas son de nosotros ahora mismo, estamos haciendo la diligencia, una arriba de la otra, el Alfa en la casa, yo no te he hablado dos veces, los que están compitiendo, también haciendo un par de diligencitas bacanas, dejen de hacerla, dejenme a mi solo, Alfa, que tú te estás buscando todo, te vi en euforia, y tú te estás buscando todos los paris bacanos, que es lo que es, ya tú sabes que es lo que es, metiendo manos, tocando todos los días de la semana, Ahí no va gente dura Alfa, esa gente también, mientras tenga que ver con el combo, los 15 tienen diligencia, de hecho uno arriba de la otra, le está llegando, ubícate.net, ubícate.net en la casa, pero la gente de ubícate, que ese es muy bomba, un hippie, muy bebé, háblame del canje Alfa, de que el canje te va dando una vainita, por ahí que lo que, oye, yo no monto pila, la maravilla, yo no monto pila, porque mi nombre yo lo tengo atento a mí a terror, yo no le monto pila a nadie, y me lo voy a montar pila a ese señor, yo voy a defender mi rama, mi rama que está ahí arriba, no monte pila, recargable, porque las pilas las montamos nosotros, el tigueraje lo tenemos nosotros, di que, vainitas lentas, di que, nosotros somos que tenemos los hielderos a 124, lo vi, nos encarramamos arriba de cualquiera, nosotros nos ponemos arriba de lo vi, uno arriba de lo otro, usted a 110, ahí se sube hasta mi abuela, sube este mundo a 126, para que los menores bailen bacanos, muévete heavy, muévete heavy, esa vainita lenta, y se sube hasta mi abuela, 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 sube